Estamos en la Universidad de Otoño, aquí en Rivas, y desde Euskal Herria hemos venido muchas vascas y vascos a participar en esta universidad. Desde aquí felicitar a la organización por proveernos de un espacio tan cómodo y lleno de tantos contenidos, tantas mesas, tantos talleres, donde poder desarrollar el objetivo que a todos nos ha movido de cara precisamente a nuestra asistencia en esta universidad, que no es ni más ni menos que la construcción de una democracia real. Bienvenidos a la Universidad de Otoño de Rivas, Bacia, Madrid. Tengo que decir que es una gozada venir a un espacio como este, donde compartes con expertas, pero sobre todo también con muchas militantes, temas y cuestiones que no tienes ocasión en nuestro día a día, sobre todo en la gente que estamos en instituciones. Tenía mucho interés en participar en la mesa de derechos sexuales y reproductivos, porque creo que es un campo en el que tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Entonces, conocer las diferentes experiencias de otros países y luego un poco lo que se está trabajando desde el Ministerio, pues me parece importantísimo. Lo trasladaremos a Euskadi, como podamos, trabajando en ello, y sobre todo compartir y compartir ratos también entre mesas, pues tomando café y hablando con compañeras. Estamos aquí en la Universidad de Otoño de Podemos, un espacio perfecto para compartir y para reflexionar de manera conjunta. Ayer estuve coordinando la mesa de plurinacionalidad, donde se hicieron reflexiones de sumo interés para ver cómo construimos conjuntamente un proyecto de país de países. Hoy también hay otras charlas a las que vamos a acudir, temas como los derechos reproductivos de las mujeres o cómo el reparto del trabajo también van a ser de sumo interés. Así que aprovecharemos este fin de semana para reflexionar y para bien para encontrarnos. ¡Aquí! 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 Ya que no solo es deterioro de las condiciones de trabajo, es a la vez un modelo económico, es un proyecto político y es incluso un proyecto de vida para las personas, un proyecto basado prácticamente en el deterioro absoluto de las condiciones de trabajo, de las condiciones de consumo y de las condiciones de ocio, de las condiciones de vida de las personas. Este es el proyecto lamentable de vida que supone la urbanización. Agradezco al Instituto 25M que haya retomado de nuevo el promocionar la Universidad de Otoño, que por desgracia llevamos ya dos años sin que se produjera, y las conferencias solamente he podido asistir a dos, a la de especulación inmobiliaria. Ha sido un placer escuchar a Lucía Martín, la concejal de Barcelona, a Javier Rubio y respecto a la conferencia sobre la urbanización de la economía, pues como no, a Roberto Uriarte y me ha llamado mucho la atención la actuación de Nuria Soto, que ha sido una de las sufridoras de los raides por derechos. ¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad de Madrid? ¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad de Madrid? Bueno, ba, etorri naiz pixka bat pila kargatzera, beste gauza batzuk ikustera eta harremanak egitera. Egia zan, ba, arribaz bat Zian Madrideko zinegotziarekin harreman txiki bat egin jagen hun eta pixka bat horrekin hori ere mantendu nahi nuen. Para mi es un espacio de encuentro con la militancia, donde seguir profundizando en debates y en conocimiento con temas verdes, morados, feministas, de actualidad, sociales. Acabamos de salir ahora de una charla interesantísima con Roberto Uriarte, en la que nos han explicado diferentes puntos de vista sobre la evolución y hacia ahí la deriva económico-social de nuestra sociedad y la verdad que es un espacio muy bonito de encuentro. Le he venido a la Universidad de Otoño porque es un buen sitio para aprender, ver experiencias de otros sitios y bueno, es necesario que compartamos ideas, trabajos y entre todos pues intentar avanzar hacia adelante. He venido sobre todo porque hay varias charlas sobre el mundo rural, yo vengo de un pueblo de 3.500 habitantes, en Araba tenemos un problema de Araba vaciada, y compartir experiencias con otros territorios de la España vaciada. Bueno, acabamos de salir de la charla sobre salud sexual y reproductiva de la Universidad de Otoño de Podemos y la verdad ha sido muy interesante, sobre todo la exposición de las ponentes y a la vez el feedback con la militancia, todas las preguntas y respuestas. La verdad es que nos dan una idea de cómo están estos derechos digamos en el Estado. Pues yo personalmente he decidido venir porque creo que necesitamos crear cuadros de cara a 2023, que necesitamos formación, principalmente la gente joven, que somos las que se supone que tenemos que coger el relevo. Y luego a mí una de las formaciones que más me interesaba es la de derechos sexuales y reproductivos. Va a ser uno de los retos este curso, tanto en el Ministerio como en el Partido, y me parece que deberíamos estar todas ahí apoyando y, por supuesto, tener toda esa información. Bueno, una de torres gara Euskal Herriko Podemos con la política выше y el Estadoよね exp zupełnie en Chuck. Es decir, son Great Spirit y el Estado en México. Pensaba, desde allíulu, saben que los intereses la hiciste la política sobre ellos con nosotros. Y bueno, eso se debe a buscar muchas cosas, por lo que significa que el partido se va a dejar la paz. Y luego, podemos, vamos a ver si sobre los medios de mondo. Quise venir a la UNIDO TOÑO porque, después de dos años de pandemia y de vernos a través de las pantallas, a pesar de vernos de manera muy continua, creo que por cuidados también era importante que la gente de distintos territorios estuviésemos juntos. Además que las formaciones son de una altísima calidad y sería un error no haber venido y creo que es muy importante realmente formarnos y la formación que más me interesaba y de momento la que más he disfrutado ha sido la de reducir la jornada laboral y redistribuir los trabajos. El Instituto 25M siempre ha organizado las universidades de verano y de otoño y yo como director me he corresponsabilizado, aunque el grueso del trabajo lo ha llevado la secretaria de formación y portavoz que es Issa Serra. Necesitamos un momento de clarificación de los dos años que quedan y necesitamos un espacio para encontrarnos y la Universidad de Otoño nos ha brindado. Creo que salimos con un poquito más de luz y con un poquito más de conciencia y yo siempre digo que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!